buenas noches buenas tardes en el día de hoy le mostraremos este pequeño truco que van a ver a continuación este pequeño truco como le decía lo va a ayudar a usted a ver los vídeos sin anuncios pero este truco no nos conviene a nosotros los youtube porque me he dado cuenta que cuando se comparte un vídeo a la aplicación de whatsapp los vídeos dejan de monetizar no cuentan la reproducción pero no le ponen anuncio le voy a mostrar una pequeña muestra de unos vídeos que vamos a ver primeramente aquí en la aplicación de youtube y luego lo vamos a compartir whatsapp y también lo vamos a reproducir ustedes pudieron ver que en la otra aplicación los anuncios se veían entonces aquí lo vamos a reproducir también luego de compartirlo y podrán ver cómo el vídeo automáticamente se le eliminan los botoncitos de publicidad y el vídeo inicia sin ningún tipo de anuncio pues le repito le pondremos otra pequeña otro pequeño ejemplo de cómo funciona usted va a ver el vídeo en youtube con anuncios ahora si usted no quiere ver anuncios lo comparte en whatsapp y automáticamente los anuncios serán eliminados a nosotros los youtube no nos conviene porque nos pagan menos aunque nos paguen la reproducción pero nos pagarían menos porque no nos pondrán el anuncio directamente en los vídeos así que si usted no le gustan los anuncios compártanlo pero también síganos visitando nuestro canal de youtube de puertoplata.com y de puertoplata en toda la plataforma estamos en el play store de google también síganos no olviden descargar nuestra aplicación en el play store de google para android disponible y no olviden seguirnos en instagram facebook y twitter estamos en todas las redes sociales como de puertoplata síganos y sigan informados y